Así iniciamos otro capítulo más de el Skycast, la canción del intro que están escuchando es Los Bulbos, eternamente Los Bulbos que son una banda de Monterrey, todos, y pues resulta que el baterista es novio. Es mi pipilín el vato. Es tu matachín. No, es un amigo muy cercano. Qué bonito, qué bonito. Vayan y den like a su video. Ah, muy bien. Nadie nos ha pagado, ninguno es mi novia, como lo de Ruido Rosa, ninguna era mi novia, me gusta su música y la usé en el intro. Lo mismo aquí, son amigos de Cosmic Sharam y pues hacen música y hay que apoyarlos porque son una banda mexicana, latina y pues hacen música. De hecho, yo conocía a un grupo aquí en Tijuana que, o sea, a lo más que llegaron así fue que le abrieron un concierto a Yuridia. Uy, cómo no, cómo olvidarla y no olvidarla. Yuridia nada más cantaba una canción que era la de Ángel y salía en todos lados, la llevaban a todos los programas a cantar Ángel. Los busquen Yuridia, así con Y, Yuridia, Ángel, y canta muy bien esa canción. Sí, 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 pero es la única. Ellos, creo que este grupo se llamaba Línea Cero y le abrieron unos conciertos en Hermosillo, Sonora y no sé qué ciudades de México, pero regresaron así arrepentidísimos porque resultó que la tipa era, o sea, se las daba de diva y no, o sea, ni siquiera los veía a los ojos y así. Ah, sumamente. Sí, 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 se llevaron acá una experiencia terrible. Qué denso, güey. ¿No sabes cuánto tiempo llevan ellos juntos? Los Bulbos, bien, mira, bien poquito. Fíjate que Los Bulbos es un proyecto que empezó hace como siete meses. De hecho, el representante de ellos es el representante de Maná y tienen buena disquera y, o sea, no está tan independiente la onda, nada más que como que no han tenido un lanzamiento oficial. Y al este video como que sacaron el Raw, pero nada más como que para ver cómo quedaba la idea, o sea, el concepto de la idea. Y estuvimos grabando aquí, bueno, ellos estuvieron grabando, pero yo fui a la grabación. Tú eres un manager. No, no, no crees. No, yo estuve ahí en la grabación y me acuerdo que pues había varias como que personalidades de aquí en Monterrey, de que pues sí, como que gente conocía de Monterrey, invitados así, mucha gente, y lo grabaron ahí como que en un entrillo ahí. Y estuvo bien, estuvo bien. Tú estabas ahí de mitotero. Sí, pues agarrando el pedo. De metiche. De metichón. No, pero pues un saludo para acá, para mis compadres de Monterrey. Donde andas metiendo las narices. Y también andas metiendo las narices en torneos de League of Legends. Estás organizando algo que se llama Liga Latam, donde pues explícale a la gente qué es lo que quieres hacer. Pues yo más que todo con esta onda quiero acercar más todavía a la comunidad, porque quiero que se hagan, o sea, no torneos tan esporádicos. O sea, quiero que haya como que una liga más o menos fija donde la gente tenga una referencia. Me estaban diciendo que no es la primera liga latinoamericana, porque yo me adjudicaba ahí en el video. ¡Ah, la primera liga! Y ahí ya me pusieron en mi lugar, ya ves cómo son. José fue un miente. Ajá. José le miente a la gente. Exacto. O sea, no, que hay una que se llama Los Buenos Mías y que la... Y bueno, ok, sí, pero siento que muchas de las ligas que existen en este momento, una, para empezar, no tienen un tiempo de duración, este, como el que yo estoy más o menos queriendo manejar. Yo quiero manejar ocho semanas. Y yo he visto liguitas así, este, que tampoco están bien organizadas y me dicen, no, se te va a salir de las manos, que no tienes, esta, la logística ni la gente. Sí tengo un equipo de trabajo, o sea, no soy yo nada más, este, o sea, tengo ahí gente que está ahorita organizando todo y yo estoy aquí. Estás prácticamente esclavizando. Esclavizando, ajá, esclavizando suscriptores. Nada, no sé. Tienes al Papadopoulos y no sé qué, no sé qué, estás trabajando ahí. Sí, estoy en chinga escribiendo las reglas en la página. No, ahorita en este momento tengo, o sea, gracias a Dios, los chavos del League of Legends Monterrey son amigos en Villarreal míos. Y son los incluido el zurdo, el de este guaterista. Incluido el zurdo, son admins todos de League of Legends Monterrey. Y es una comunidad muy rezagada, no te puedo decir que League of Legends es grande, como League of Legends México, que son, no sé, quién sabe cuántos, 9000 o algo así. Acá estoy hablándote de 400, 500 personas. Pero, o sea, el núcleo de esa comunidad, o sea, los que fuimos los creadores y los admins, porque ahí sí me incluyo, éramos 5 o 6 cabrones. O sea, a lo mucho éramos 10 y te estoy mintiendo. O sea, entonces, de esas 10 personas, pues, siempre se han querido mover en cuanto a esto de organizar cosas y así. Como que tú les dices, hey, organiza esto y pum, de volada. O sea, como que ellos sí traen ganas de, pues, hacer algún proyecto de este tipo con League of Legends. Sí. Y, pues, qué mejor de esta oportunidad. Yo dije, no, pues, ya más o menos como que hay ahí un viewing. O sea, no sé, a lo mejor me ven 2,000 personas un video, pues, qué chido, no. O sea, yo digo, ya está fijo. Es lo que he visto normalmente en mis números de los videos que subo. Digo, bueno, si esto, pues, a lo mejor, este, 2,000 personas lo reparten y se va más a conocer una liga así, pues, ya va a ser mejores números que cualquier liga de la que estemos hablando ahorita, como los buenos mías y así. No sé realmente cuántos viewers manejen en sus streams de las ligas. Realmente también te mentiría. Pero siento que sí sería la liga más grande. O sea, sí sería la liga más grande que hay hasta ahorita. Más vista. Y más vista, o sea. Y, pues, en realidad es lo que hace falta, porque, o sea, sí he escuchado de otras ligas así, pero es muy difícil que se me acerque, no sé, no sé si sea que o de verdad no quieren trabajar juntos o no les interesa o no sé, la verdad, ignoro cuál sea la razón. Pero nadie me dice nada, nadie viene y me dice, oye, haz esto. Y, pues, tú llegaste y me dijiste, oye, voy a hacer esto. Ah, ok. Y ya. Y, pues, se apoya y se promueve y todo eso. Por ejemplo, también en League of Legends México van a hacer un torneo en febrero. Sí. De, de, el día del amor y la amistad, que es una muy buena idea. Entre parejas van a jugar a The Carry Support y, pues, es un evento, evento que no vas a hacer ni vas a brillar en el mundo de League of Legends, pero es un evento bien organizado y es un evento divertido. Y, pues, si me piden ayuda, pues, ahí está. O sea, de hecho, sí me dijeron y cuando sea y cuando tengan las fechas se va a promocionar como se promocionaría cualquier otro evento. Y, pues, eso sí, es simple. Nada más de acercarse y preguntar y vemos y trabajamos también en el Intel Extreme Masters de Sao Paulo. Bueno, me contactó el organizador, oye, va a hacer esto tal día y también se promocionó. Claro. Y, pues, es muy simple. Es que hay formas de llegar, ¿no? Porque no como este tipo que te llegó la vez pasada de decir, no, pues, no me gusta tu trabajo, pero... Sí, yo odio tu trabajo, pero, pues, promocióname, carnal. No, pues, así como, ¿verdad? O sea, pues, está cabrón. Y, pues, así tampoco, pero, no, pues, es simple, ¿no? No es como que rivalidad entre todas las demás ligas, sino que, al contrario, deberíamos de trabajar todos juntos. Exacto. Yo quiero más unión en la comunidad. Yo creo que esto es lo que tú también buscas. O sea, que haya una comunidad más unida. ¿Por qué? Porque se me hace... Es como crear estas carreteras en lugares donde hay, pues, no sé, como áreas rurales, ¿no? O sea, si creas... No, es real. Es que yo me imagino... O sea, yo así visualizo a la comunidad de Leo Blaine, México, Latinoamérica, etcétera. O sea, poniendo un panorama así grande. O sea, hay centros donde son ciudades grandes. O sea, donde, vaya, hay comunidades, este, bien asentadas con mucha gente. Pero de comunidad a comunidad, pinche terracería, güey. O sea, no hay comunicación, no hay nada, güey. O sea, y ahí están las comunidades, pues, aleatoriamente puestas en puntos específicos del mapa en Latinoamérica. Pero no hay esta comunicación. Sí, siento que es como que una competencia en a ver a quién le pone atención Riot o algo así. Porque sí me ha tocado ver, no, pues, es que somos de League of Legends Caracuaro, Michoacán, ¿no? Y queremos hacer una comunidad. Y ya se les apoya y lo hacen. Y después me contactan y me dicen, oye, es que intentamos contactar a esta otra comunidad que es más grande y no nos peló. Y supongo que de mí también ando a decir lo mismo porque habrá alguno que intentó contactarme por algún medio oscuro que no leí o no vi. Y, pues, a decir, no, Skyshark no me apoya o Skyshark. Sí, pues, es que a veces yo soy una sola persona y, pues, no a mí, ¿no? Que ve mis mensajes. Y, pues, a veces no podemos ver todos y cada uno de los mensajes. Creo que tenía 800 mensajes sin leer. Ahora ya nada más quedan 400 mensajes sin leer. Pero ahí vamos, ahí vamos paso a paso. Ya, a mí también tengo un chorro. Tengo como 600 o igual casi no puedo ver todo. Sí, pues, me contactan en la UAL. Mínimo cada día me deben de llegar, no sé, 30 mensajes al día. Y, pues, privados nada más en Facebook. Y, aparte, los que me ponen en el muro y eso, pues, sí, es un poquito complicado. Y, pues, no sé. O sea, yo lo que quiero, lo que estaría muy bueno, y no lo he hablado todavía con los miembros de los equipos, pero tengo a la mayoría de los equipos en Friends List. A los de Ghost of All-Stars, a Rinales, a todos. Y así como hice el video del Go for LOL de Majestic y de Los Marías, porque me dijeron que iban a jugar, estaría muy bien que me contactaran si iban a jugar en algún torneo, así por más mínimo que sea el torneo, alguno de los equipos, oye, este día vamos a estar aquí, si lo quieres castear estaría bien, y se les hace promoción al equipo de esa manera, estaría muy bien, y yo lo haría con todo gusto. Simplemente es cuestión de que se me acerquen y me lo pidan, porque, pues, tampoco puedo andar ahí por la vida. Oye, ¿cuándo vas a jugar? ¿Cuándo vas a jugar para hacerte promoción? Sí, pues sí, no somos los hermanos de la caridad que nos estamos persiguiendo. ¿Creen que soy aquí, Sor Skyshock, haciéndole el bien al mundo? Pues no puedo tampoco andar así, porque, pues, tengo cosas que grabar, hoy tengo que grabar dos guías, tengo que ver si hago un livestream, grabar un podcast. Y al final a todos nos conviene, porque, pues, esos viewings, o sea, no se van a partir, o sea, realmente, si nosotros, este, obviamente nosotros tenemos, pues, nuestros fans específicos, ¿no? O sea, cada quien, de que, no, pues, a mí me gusta cómo comenta Skyshock sus videos, o me gusta cómo comenta Skyshock los juegos, o X. Mucha gente tiene este recelo de que no quiere compartir su audiencia porque piensa que se la vas a robar. Sí. O sea, que ya no va a volver contigo, que va, se va a quedar con el otro tipo. Pero yo tengo este pensamiento de que si tú haces bien tu trabajo, y tú tienes un, o sea, tú te caracterizas por algo, o sea, pues, la gente te va a seguir por lo que tú haces característico. O sea, a pesar de que otro güey haga otra cosa de, pues, la misma índole, ¿no? Pues, van a ver, van a seguir viendo tu programa. Aparte, esto es de que los videos están ahí permanentemente en YouTube, o sea, en cualquier momento los pueden ir a ver. No es como que nada más están de tal hora, tal hora, como los live streams. Sí, inclusive los live streams se quedan ahí grabados. Se quedan ahí, ajá, exacto. O sea, tampoco, no tiene que ver recelo entre las comunidades. Y esto sí yo lo quiero como que apuntar en cuanto... Me han llegado comentarios de muchas cosas así de que, no, es que mira, vas a fallar y así en esto. O sea, he recibido mails medio haters y me imagino que muchos de esos mails han de ser, pues, gente que tiene conocimiento en cuanto a comunidades, porque la gente que sabe más o menos cómo funciona una comunidad ya te tiene una explicación más amplia de por qué vas a fallar. Entonces, yo siento que no debe haber este tipo de recelos y si se falla en alguna cosa, pues, arregla. Digo, también el tiempo y la experiencia y todo. O sea, esto te lo da... Este es mi primer proyecto de esto, o sea, realmente... Sí, es que no te puedes desanimar. Por ejemplo, cuando yo organizé el torneo, yo sabía que iba a haber algún problema, como si terminó habiendo problemas. Pero desde que inicié, desde que anuncié el torneo, yo advertí que iba a haber problemas y que algo iba a salir terriblemente mal. No fue tan malo, pero que algo iba a salir horrible y que me entendieran, porque estamos organizando esto por primera vez y no somos una compañía de 10, 15 personas, sino que éramos 4, 5 o 3 nada más. Es 3, ¿eh? Haciendo ese torneo. Y, pues, lo logramos. Al final falló ahí, pues, lo de la final, ¿no? Que Arenales o el AD Carry no podía jugar y se salieron. Algunos trolls de mis cámaras. Pensaron que los trolean Mayela, por ahí. No, sí. Sí, sí, sí. Saludito. Hubo todo tipo de errores. Y, pues, ¿qué digo? No, pues, ya no vuelvo a hacer ningún torneo. Pues, no, nada más hago otro torneo y ahora ya sé qué es lo que tengo que esperar. Ahora ya sé qué hacer si esto pasa. Posponer el juego o cambiarlo o no sé. O sea, ya obtener una regla así más estricta de qué es lo que va a pasar. Ya vas aprendiendo. Vas a aprender esa experiencia. Con el aprendizaje que me dio el torneo que hiciste. O sea, aunque no fui el main organizador porque tú realmente aventaste el jale más difícil. Pero con la experiencia que tuve al haber estado cerca de ti, güey, me di a la idea de crear una página web. Porque pensé, pues, miren, muchas de las cosas que... O sea, en un video a lo mejor se pueden malinterpretar muchas de las cosas que yo digo, tú dices o él dice de las reglas de un torneo. Y, este, inclusive la gente de repente se le olvida, güey. O sea, tú le puedes decir, no sé, por ejemplo, tengo esta regla en este torneo que es si no vas a un match acordado, o sea, te van a bajar puntos. O sea, vas a tener una deducción de puntos. Y el equipo, obviamente, el contraparte que sí estuvo completo en ese momento va a tener de que los puntos es como si hubiera ganado. Entonces, si yo no... O sea, tengo esta visión de las cosas. Si yo no hago una página web donde pongan las reglas escritas, tal cual, güey, así, este... Hasta con palabras, no sé, si quieres, perfumadas, güey, bonitas y bien redactadas, la gente no lo va a seguir. O sea, entonces, mejor me doy la tarea de hacer un poco más. O sea, un poco más. Ahorita estoy en construcción de una página web, pero sí porque esto quiero que no nada más se quede para este torneo, igual es el que pueda quedar aquí en un futuro, para futuros proyectos, ¿no? Sí, pero sí también quiero dejar claro. Si ustedes conocen así a los equipos, ya sea Arenales, Anol, Cosual, Stars, G-Rage, todos los equipos latinoamericanos, díganles. Si me tienen lista de amigos, que me avisen, que me informen, ya sea por Facebook, cuándo van a hacer algún torneo y yo lo puedo transmitir en mi canal. Es simple cosa de que me avisen. Así que informenles, ya sea en su página de Facebook, lo que sea, que vean el video y que me lo hagan saber si les interesa pues la promoción y todo eso. Y si no, también. Y si no, pues no. Si no, pues así no. Pero sí tienes razón en eso que estabas diciendo de que a la gente se le tiene que hacer saber. Eso así increíblemente obvio. Creo que lo dije en el podcast con Necro y lo vuelvo a repetir porque me pasó hace poco. El lunes o martes anunciaron lo del sistema de ligas de League of Legends, que ya no va a haber elo y todo eso. Que ahora van a ser ligas, Diamante y Challenger y todo eso. Lo avisé en cuanto salió, hice un video rápido, lo edité y lo saqué al público. Dos días después me dice alguien en los comentarios o en Facebook, me dice Oye Skyshock, ¿cuándo vas a hablar de lo de las ligas? Porque no estoy muy enterado. Dice ¿Qué? Y eso siempre pasa. O sea, hay gente que si no le pones la información así en la cara casi casi se la das en la mano no se entera. No se entera de mucho. Por eso ven que muchas veces hay tengo 50 mil suscriptores pero en los live streams hay 1700 viewers porque muchas veces la gente no se entera que hay live stream. No se entera que hay live stream o no están en sus casas o no lo pueden ver o están haciendo otra cosa. Muchos factores, pero un factor muy grande es que no se entera que hay live stream porque no les dio por checarlo o porque, no sé, por X o Y razón y hay que hacerlo muy obvio. Por eso lo spameo en Facebook, lo spameo en Twitter y lo pongo en todos lados porque quiero que la mayor cantidad de gente se entere en el torneo creo que el pico fue de 4200 viewers y cuando hago un live stream normal pues los picos son de 1700, 1800, 1900 y pues falta mucha gente. ¿Dónde está toda esa otra gente? Pues es gente que no se enteró de qué es lo que pasó o que no ha visto que hay live stream y sí, pues sí tienes mucha razón. Y si tú le preguntas a esa gente la gente quiere ver League of Legends y hasta te reclaman ¿por qué no haces más? O sea, ¿por qué no haces más live streams? ¿por qué no estás ahí? Y, o sea, si tú le preguntas a toda esa gente la gente lo quiere ver nada más que no sabe que estás al aire. O sea, entonces eso es el gran predicamento que tenemos. Entonces, te digo con esto que quiero lograr o sea, con esta liga o sea, formar estas carreteritas así o sea, virtuales donde puedas pues apoyar más a la comunidad desde Latinoamérica les pongo un requisito por ejemplo para entrar a la liga que hagan una página de Facebook de su equipo aunque no sea un equipo conocido. Sí. O sea, para mí eso es súper importante porque aunque sea X el equipo nuevo es un típico chico equipo. O sea, no me importa realmente que sea el equipo más desconocido del mundo o que no sean buenos el hecho es que se va creando este interés o sea, se va creando este interés por verlo. O sea, si yo voy a poner a 20 equipos en este torneo y a lo mejor va a haber un equipo pues obviamente que no sea tan bueno pero a lo mejor te da risa la forma en que juegas o Eddie Kerry o te diviertes viéndolos una Lux con que tiran los ultis ajá, exacto o sea, sí va a haber de todo o sea, entonces o este Flash este Fail Flash que no hombre va a hacer de risa o no sé o que le pongan Ignite al Blue Wolf o lo que sea el hecho es que va a haber cosas que también va a ser chuscas y gente pues le va a agradar de que seguir ese equipo nada más por el simple hecho de o sea, no necesitas ser Majestic Super Pro tener el número uno de la NA ahí en el roster ¿no? o sea, puede ser cualquier detalle que te llamó y seguirlo ir a la página de Facebook darnos like y ya de repente puedes jugar con ellos si ellos quieren obviamente o sea, eso ya es cuestión de cada equipo pero ¿por qué no tener eso? o sea, ¿por qué no tener esa oportunidad de acercar más a la gente este que hace equipos con la gente que pues nada más le gusta jugar League of Legends por ocio? o sea, ¿por qué no hacerlo? y creo que es algo bien importante en esto que que estoy pues diciendo acerca de ups, perdón mi celular este con esto que les estoy diciendo acerca de acercar a la comunidad este y quiero eso quiero realmente que la comunidad sea más unida más fija que nos llevamos todos bien nos llevamos todos padres que deje de haber tanta competencia porque no va a faltar el que el que diga ay, están hablando mal de los de buenas mías no, no, no no podemos hablar mal es por el contrario de que trabajar juntos y unirnos y de verdad queremos que se haga grande esta comunidad latinoamericana y es algo que ya lo he dicho o sea, incluso al de Riot se lo mencioné o sea, antes de que saquen su servidor hagan una página oficial, oficial, oficial de League of Legends Latinoamérica donde todos los que juegan League of Legends Latinoamérica se unan para tener una zona central porque no puede ser mi página la que tiene más likes en Latinoamérica porque o sea, yo hago más videos aparte de League of Legends aunque ya hago menos pero no soy League of Legends yo ajá, no soy Sky Shock Legends o sea sí sí, sí y pues deben de hacer algo así y tenerlo controlado porque muchas veces y no es por hablar mal de nadie sino que se hacen muchos dramas y luego hay nepotismo en las páginas que son hechas por los fans claro no, pues a este no le voy a hablar porque me quitó a la novia o algo así y yo no sé pasa no sé por qué me estoy riendo no sé por qué me estoy riendo pues es un simple ejemplo no sé si no sé qué historia tengas por ahí pero eso sucede un saludo para un saludo para los Tony Vance eso sí lo voy a editar eso sí lo voy a editar tuvimos un problemita aquí con el audio perdí como dos segundos de audio y estuvimos que editar esta parte no sé por qué pero pues sí de pronto se pueden crear problemas en las comunidades hechas por los usuarios y pues ocupamos que Riot venga a poner orden cuéntame José ¿quién va a estar casteando contigo en los livestreams? fíjate que una de las chavas que yo pienso en lo personal que es de la la más hermosa olvídate de las más o sea yo no me volteo de las demás la más hermosa de toda la comunidad de League of Legends México para mi gusto es Skyshock Skyshock no me quedas no Sansilú Sansilú va a estar ahí con nosotros Sansilú pues fíjate hace poco tiempo la conocí no mentir no tengo mucho tiempo de conocerla pero se me hace una niña muy agradable que tiene mucho carisma es muy linda por cierta parte es una muy linda persona realmente tú te puedes poner a platicar con ella y ya te va a trolear y se va a burlar de ti ¿verdad? creo que es todo lo que hace ajá o sea no 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 cero respeto yo hablo con ella y todo lo que hace es burlarse de mí y sí no quiero entrar en detalles de por qué pero pero qué linda se me hace muy linda porque pues con esa voz cómo te vas a ofender ¿no? o sea claro entonces no no realmente es una chava muy muy buena onda y va a estar casteándome en los juegos de bueno no todos pero yo creo que muchos de los juegos de la liga la tama iba a estar acompañándome también pues tenía pensado a lo mejor este si me quieres acompañar en algún juego o este ya ves que el buen necro también de repente sí 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 ahí vamos a estar sin duda le encanta claro necro necro que me hizo falta el otro día en el de go for love ¿dónde estaba mi necro? ¿dónde me lo dejaron? quién sabe dónde estuvo necro pero anda de vacaciones creo anda desnudo en alguna playa en Ibiza sí desnudillo no pues pero bueno pues sí esta San Silú va a estar ahí este casteándome y muy padre muy padre nos llamamos muy bien gracias a Dios este y sí verdad no quiero qué bonito el otro día los invitamos al al live stream y pues a la gente le cayeron muy bien la gente les ha dado su aceptación así como pasó con Nami Chu que Nami participó en un par de de live streams famosa por ser la peor zona que había visto en mi vida pero entendible por el lag que sí que manejan que jugar con mucho lag y pues nos dio mucha risa y a partir de ahí Nami Chu fue como un fenómeno porque ahorita ya tiene dos mil likes en su página de Facebook Nami es un símbolo sexual de LOL así de huevos o sea todo el mundo de que amo a Nami me encantan los de Nami pásame una foto de Nami 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 y todo así es así como que un spam este pero es así ridículo la manera en la que explotó esto de Nami porque no yo no nosotros no lo esperábamos era de que estábamos jugando y era divertido jugar ahí con Nami porque pues era mala porque de hecho fíjate que sinceramente te voy a decir la verdad fue mi idea lo de la página de Facebook le dije créate una página de Facebook a la de ya y le dije Nami y es que o sea no es mal no es mala jugadora si entiende nada más que juega con mucho lag y dio mucha risa en esos live streams y de ahí empezó a salir el Nami Army te acuerdas la gente empezó a hacer el Nami Army y ahora Nami es admin en mi página y contesta mensajes y así que todas las cosas sucias que me escriben todas las puedo ver ah y también yo soy admin en la página de Nami así que todos esos que le han escrito Nami te amo y no sé qué todo eso lo he leído amigos yo también lo leo lo leo todo lo leo lo he quedado en completa vergüenza porque no tienen pena los puedo exhibir si quieren pero no no lo haría al menos que algún día se me antoja hacer un video de troll pero no pues sí Nami realmente lo que tiene Nami es que es una persona realmente sinceramente de excelente confianza a la cual tú le puedes brindar tu página de Facebook ellas admiran la mía y no te va a tocar nada o sea no te va a hacer nada de que no te va a exponer o sea yo creo que si lo ves en mi cuenta de LOL o sea XR y le das las llaves de tu casa no te roba no te roba oye nada o sea ella es muy respetuosa te dice las cosas hasta encuentras más cosas en la casa ¿y esta pantalla de plasma de dónde sale? no el Chen el Chen el Chen el Chenpun no pues es muy linda persona Nami y realmente qué bueno que nos apoyes ha sido muy servicial con nosotros sinceramente sin nosotros darle nada ella nos ha puesto realmente su amistad y que es muy muy buena si ustedes no saben de dónde salió Nami porque siempre le preguntan de las ¿de dónde conoces a SkyShake? y ella les dice que del Kinder o algo así y hace tiempo yo estaba buscando a alguien que me ayudara para los videos para agarrarla de costal ¿no? de boxeo y demostrar las habilidades y pero dije no pero yo tengo que ser como un mago ya es que los magos siempre tienen asistentes mujeres y dije en Facebook yo voy a buscarme un asistente aquí mensajenme y voy a elegir un asistente y había una niña que siempre yo recuerdo que siempre me mandaba mensajes y y la reconocí por la foto de perfil de Facebook y dije desde hace mucho tiempo me manda mensajes así de meses meses atrás y dije bueno la voy a invitar a ella y aparte la vi chiquita y no es porque es pedo SkyShake o sea dije ah pues es una niña que me puede ayudar y está o sea se va a emocionar y ya por ayudarme o algo y le dije ¿cuántos años tienes? y yo esperaba que me dijera 12 ¿no? o algo así no pues tengo 19 ah ok 28 30 y ya empezamos a hablar y ese mismo día grabamos y se quedó así y ahora cada que ocupo grabar algo le dieron a mi conéctate y grabamos y ya grabamos la escena y todo eso y de ahí salió de ahí salió Nami después le empezamos a invitar a los live streams y así y como que poco a poco estamos formando esta como familia ¿no? no sé qué es de League of Legends porque pues ya tenemos ahí a a a a a a y pues si les gusta a ustedes las vamos a seguir invitando a los ¿cómo no les va a gustar? es una bola de cochinos sí ustedes no están pensando en que esa niña tiene voz bonita me la voy a truchar qué bonita voz tienes y luego con eso que la Sansi hace cosplay si no ah y bueno pero es otra historia es creo que aquí tenemos a uno de ustedes de esos cochinos no hay quien no están lejos no me refería a eso o sea no o sea que la gente va a pensar mal porque hace cosplay se puede vestir de cada enfermera y bueno el punto de Akali de Akali de Akali exacto o sea es que ya subimos en un hospital estoy más en contacto bueno no importa el punto el punto es que sí fíjense que ya hay muchos estrógenos en nuestro league yo creo que nos vamos a terminar feminizando güey y pues de hecho ya vamos a salir nos van a hacer a un lado y van a venir a verlas a ellas exacto de hecho yo creo que yo predigo o sea que en unos seis meses ellas van a tener el doble de likes que nosotros y van a estar organizando torneos ellas nos van a dejar por Hot Shot GG y por por Odd One por Odd One y no sé alguien bien bien feo pero poderoso por Reginald por Reginald así que no pues chinga no pues ni modo ni modo por por sí claro nunca nunca has visto la de American Pie Josefo sí la he visto güey yo también muy buena película no si el personaje favorito de esa película el papá güey el papá cabrón el papá es muy buena persona el papá eso eso es es que hay algo característico el papá no vamos a cambiar de tema vas a hacer que me odie si de por sí me odia la comunidad League of Legends va a ser peor qué horrible voy a tener que editar este podcast de una manera no no lo voy a sacar esta semana lo voy a sacar ya hasta que vea que no te va a perjudicar la vida 2014 este podcast se pospone hasta el jueves o algo así ya no 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 es horrible así va a ser así va a ser o sea no mira yo yo siempre tengo esta filosofía hay que tomar mucho con hay que tomar todo con mucho humor o sea no no sé hay algunas personas en este momento que me han de odiar por algunas circunstancias pero quiero que sepan esas personas que pues yo la verdad nunca tuve malas intenciones de nada o sea de lo que ha pasado en estas últimas semanas nada he tenido malas intenciones y realmente o sea las cosas se dan solas entonces todo cae por su propio peso amigos y ahora tenemos como más o menos diez mil personas que no tienen idea de lo que estás diciendo y una sí y una sí no sabemos de qué está hablando Cosmic él es doctor y pues debe de ser una vida pues bastante dura bastante dura que de pronto tiene efectos pues perjudiciales en tu salud mental y a veces tomas decisiones que pues no son las mejores no son las mejores y pues terminas hablando de quién sabe qué cosas en un podcast que van a escuchar miles de personas no sé de qué está hablando si usted sabe de qué habla Cosmic Sharan repórtelo contacte a las autoridades locales al DIF al DIF de Monterrey no sé por qué al DIF pero vean vean lo que dice ya no ni siquiera es coherente ha perdido la razón por completo Cosmic Sharan alguien me trae alguien me trae bien loco debes de estar enamorado entonces ese debe ser no 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 ya ya con eso pero bueno volviendo retomando así sacando un chorro de conversación hacia atrás que si te quería decir bueno que te amo es pura pantalla este pedo no 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 quería decir que quería estar aquí para también extender una invitación formal a todos los equipos de Latinoamérica para la Liga Latam este ya retomando un chorro un chorro atrás ¿verdad? ok volviendo este con eso quería extender una invitación a todos los teams que nos han suscrito a Liga Latam vayan a a ver mi video que hice en mi página de Facebook tengo un o sea tengo un mail que se llama Liga Latam es arroba gmail punto com Liga Latam arroba gmail punto com ahí lo voy a poner en la descripción si lo ven en YouTube va a estar en la descripción bueno y es y en y también tengo un video de hecho voy a poner el link a tu video mejor para que vayan ahí y sepan de que se trata ok perfecto gracias entonces si ven el video ahí está en el video todos los datos en la descripción del video que les estoy diciendo para que se suscriban al torneo formen su equipo tienen de aquí al 30 de enero para suscribir a su equipo porque el 30 voy a cerrar inscripciones y ya voy a escoger equipos entonces de aquí al 30 pueden formar equipos de 7 integrantes 2 suplentes y 5 obviamente ustedes saben porque 5 personas y me preguntan realmente me meto un balazo me meto un balazo pero 5 integrantes y 2 suplentes y vayan vayan pensando muy bien su roster porque esto yo lo voy a empezar en febrero en febrero ya la primera semana de febrero yo ya hago a lo mejor el primer fin de semana empezar con la liga oficialmente entonces tienen de aquí al 30 para organizar sus equipos yo de aquí al 30 voy a ir subiendo esta página que les digo ya más o menos ahorita está en creación pero tengo ya mi página web al 50% de creación por así decirles y tengo muchas ganas de que ya más o menos tener la idea de los teams nada más que quiero darles oportunidad de todos y por eso me va a tomar 10 días para escoger a los teams les doy otra vez la invitación abierta las inscripciones no necesitan tenerlo nada más necesitan ser level 30 y vayan y inscríbanse realmente yo los quiero a todos ahí yo quiero una comunidad latinoamericana más unida yo quiero que haya mucha gente este jugando interesada en lo que pasa en la comunidad latinoamericana porque pues somos nosotros o sea está padre verlos ahí está ahí está ya está funcionó perfectamente mientras Josefo hablaba de su liga y todo eso que todos los links lo pueden encontrar en la descripción si lo están viendo en youtube si no después que tengan tiempo vayan a youtube a mi canal y abran el video y lo van a encontrar en el link de la descripción todo eso que estaba hablando y lo que está diciendo mientras él hablaba yo pensaba cómo le voy a hacer para editar este podcast y no meternos en problemas pero creo que la respuesta llegó del cielo yo creo que voy a ir a la iglesia más tarde y pues pedir perdón por todo lo que he hecho porque no se grabó no se grabó el audio el mío sí pero el de Josefo no el de Cosmic no entonces pues tenemos que volver a hacerlo era duró como una hora en total y pues en resumen lo que decíamos aparte de ser super trolls y haber dicho tal vez unas cosas que no debíamos haber dicho lo que decíamos es que se tienen que tener confianza se tienen que tener mucha confianza en cualquier cosa que hagan no nada más en League of Legends sino también en la vida mucha gente que nos pregunta que cómo salir de la friendzone y todo eso pues hice un comparativo que fue muy bueno que era como el elojel la friendzone ustedes tienen que tener su confianza y cuando empiecen a rankear ni siquiera van a conocer el elojel porque se tuvieron la confianza hicieron su tarea lo hicieron todo bien se aplicaron y ustedes mismos ustedes mismos se sacaron se salieron de ese elojel exactamente es un mito totalmente es lo que estábamos hablando o sea la friendzone es totalmente un mito igual que el elojel porque si haces las cosas bien como mencionó Skyshock las cosas te van a salir bien o sea por qué no le gustaría a alguien pensando a por qué no serías high elo si haces lo que debes de hacer para gustarle a alguien y también por qué no subirías tu elo si juegas de la manera que deberías de jugar cada juego entonces pues es una compartida perfecta realmente como estábamos hablando de eso todo en la vida o sea no nada más en eso o sea si haces las cosas bien o sea si haces lo correcto si tienes este impulso verdad si tienes estas ganas de sobresalir y si tienes estas ganas de hacer las cosas bien y perseverancia y si tienes la actitud correcta vas a tener éxito vas a tener éxito o sea fíjate que estaba pensando ahorita en cuántas veces me ha fallado el audio así grabar algo y sólo me ha sucedido dos veces una fue en un capítulo de Mindbangers que fue uno de los capítulos más vistos así y divertidos y la gente nos decía no que estuvo bien chistoso este capítulo y no iba a salir este capítulo porque yo no grabé el audio de nuevo y ya estaban todos cansados y todos así que pues bueno vamos a volver a grabar y salió un muy buen capítulo en realidad y y ahora nos sucede esto cuando no era lo que más necesitábamos que fallara falló falló gracias evitamos una bala tal cual si 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 hay un hoyo aquí atrás en la pared tal cual de una bala pero de escopeta es que no no de para rinocerontes si es horrible pero si mencionamos unas cosas aparte de estar trolleando si mencionamos cosas pues que eran muy interesantes y de nuevo hacer hincapié en unir a la comunidad eso ya salió trabajar juntos y que se tengan confianza ese era el mensaje de hecho en un momento le empecé a pegar al escritorio y decía este es el mensaje de este podcast ténganse confianza hagan las cosas por más difíciles que se vean por más complicadas y por más novios que tengan teníamos que tenía que suceder ya lo veía venir ya lo veía venir no importa no importa ustedes si hay algún límite ustedes salten sobre ese límite porque ustedes pueden exacto exacto o sea quieren ustedes ese es mi Josefa dije en algún momento hace unos días porque pues es que no no hay un límite ustedes hagan las cosas sí así como tú me comentabas hace rato o sea pues que así era yo que le estabas comentando a Sariel o sea yo de repente tuve esta idea no sé de lo de la Liga Latam volviendo a eso un saludito a Sariel un saludito a Sariel como no un saludito se merece un cachorro le de un cachorro por lo que ha hecho por mí pero bueno volviendo a esto de la Liga Latam yo un día de la noche a la mañana se me ocurrió lo de la Liga Latam no crean que fue como que hace meses que llevo pensando que no o sea dije sería una buena idea hacer una liga ¿por qué no hacer una liga? o sea ya tengo los medios o sea YouTube tengo los contactos o sea por aquí por mi amigo Skyshot que me ha dado la oportunidad en ocasiones o sea en mil de poder promocionarme en cualquier cosa y aparte pues juego League of Legends entonces tengo es el recurso tengo esas tres cosas nada más hay que trabajar un poquito ¿verdad? con todos esos aspectos hasta moldear algo y hacerlo ahora pues si tú tienes los medios porque todo el mundo tiene los medios de ser exitoso en la vida realmente todo el mundo tiene piernas y manos y ideas si así te faltan piernas y manos si tienes ideas logras logras una de las cosas que más se me ha quedado pegada una vez uno de mis primos me vio y me dijo oye güey tú tienes yo estoy bien alto y de que iba al gimnasio y jugaba fútbol y me decían güey tú tienes cuerpo para salir en las películas o sea métete así al gimnasio acá machín y si sales a las películas y me dijo si Wicho Domínguez la hizo ¿por qué tú no? ¿por qué tú no? sí y siempre se me ha quedado o sea nunca voy a salir en las películas ni nada pero siempre se me ha quedado o sea tiene razón o sea que tiene Wicho Domínguez y busquen en google Wicho así con H Domínguez y ese tipo es famosísimo en México y creo que en Latinoamérica también porque allá también se transmitían las novelas y era un galán de telenovelas galanazo y le hizo el Sancho le hizo el Sancho Aredo a su esposa sí algo increíble Wicho Domínguez y es así ese tipo le hizo ¿por qué tú no? o sea ¿qué es lo que qué es lo que te detiene? si ustedes hacen música como aquí el amigo de Cosmic ¿qué los puede detener? ¿qué hay? que tienen otras bandas que ustedes no tengan ustedes son su propio límite amigos realmente o sea quieren ponerse barreras las barreras no se las ponen la gente se las ponen ustedes antes que los demás antes que los demás lleguen a decirles una crítica de su trabajo decirles una crítica de la idea que tienen ustedes mismos se ponen las barreras y ya después los demás ok sí hay trabas en el mundo no crean que con la pura idea sale todo no tienen que trabajar duro y este hacer pues de esa idea realmente esforzarla esforzarse 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 pero si ustedes realmente tienen ganas de hacer las cosas ustedes son los primeros que se van a detener para dar su mejor esfuerzo sinceramente y por eso es que en general en cualquier ámbito ya sea en League of Legends o ya sea en la escuela o ya sea donde estés te pueden fallar las cosas porque no crees en ti mismo y ahorita es bien importante nada más que si quieren hacer algo pues lo intenten o sea qué chido que ahorita estamos en el skycast de la motivación así entonces hagan las cosas que quieran hacer realmente quieren subir suelo realmente lo vean las guías si es importante pero también cambien actitud a la hora de jugar no sean trolls no hagan estupideces guarden o sea obvio cosas de que focus de alerta ¿verdad? ¿quieren gustar una chava? pues trátenla bien de perdido háblenle ¿no? o sea ¿cómo puedes querer tú no estar en la friendzone si ni le hablas a la tipa y nada más la has visto así en el salón de clases y de lejitos pues sí y pues muchas veces también lo hacen si lo hacen si se animan a hacerlo pero de forma precipitada ¿no? e idiota sí de que la conociste ayer y al día siguiente le dices que la amas pues pues no así no funcionan tampoco las cosas es nada más sentirse a gusto con ustedes mismos y saber lo que están haciendo claro y no sé porque sí he escuchado de pronto unas historias así medio tristes de que ay pues es que me gusta esa niña de hecho a mí me pasó una vez en la prepa de que me gusta una niña y pero dejé pasar así muchísimo tiempo sin decirle nada y y era como una idea en mi cabeza nada más de que me gustaba y me gustaba y nunca le dije nada porque de pronto la veía que andaba con un tipo y luego andaba con otro y pues también para todos lados pero pues nunca nunca me animé a decirle nada y ya cuando finalmente junté el valor para decirle pues ya me dijo que no porque pues éramos ya bien amigos y ella no se había hecho nunca la idea de que la idea de sí porque yo nunca intenté nada o como yo te digo mira esa chava de League of Legends México como que me llama la atención sí y nunca nunca intentas nada y pues eso no llega a ningún lado hasta que llega pues un amigazo así como Skyshock sí y te dice mira carnal mira carnal vamos a darle vamos a darle carnal y pues de ahí salen pues bellas historias donde pones el ojo pones la bala vamos a ver dónde a dónde llega esto en unos 10 años a ver a la mano en qué termina en qué termina esta historia pero amigos es que ya se acerca el mes del amor y la amistad y todos estamos vueltos locos con el amor y la amistad ya el Skyshock ahorita tiene un tatuón corazón o sea no lo han visto pero en el pecho tiene un tatuón corazón se lo acaba de hacer ayer y pues ya en la frente como Mike Tyson en la frente y pues ni modo ya ya tiene dueño ya ni modo ya sí andamos vueltos locos imagínate yo estaba pensando y le decía a esa persona tan especial que que o sea imagínate hace 3 años o sea cómo le hago yo para conocerla claro o sea saco saco o sea cómo le hago yo para conocer una persona así hace 3 años o sea que no era nadie así en ningún lado o sea no y y pues o sea cómo se hubiera cruzado cómo me contacto con ella ajá es algo bien extraño y es algo que abre las puertas abre el internet es muy es que es muy raro o sea puedes conocer ya a alguien normalmente tal vez en tu comunidad o alrededor tuyo pues no hay gente que te llena así que te gusta del todo o que sí tiene más o menos los mismos gustos o muchas veces te tienes que conformar con lo que hay no bueno pues es que esta esta vez la perdió me pela así y pero me dice cosas que que yo hago que no le gusten a ella porque por ejemplo ves los videos en internet de la novia que le rompe el xbox al novio porque está jugando mucho dos horas al día uy o Cosmic o Cosmic diciéndole a su ex novia que tenía cirugía y la verdad y el tipo jugando verdad porque la novia se enojaba con lo jugado y y pues muchas veces algo que que siempre les digo que no hagan es no cambien su forma de ser por alguien o sea no no fingen ser una persona diferente no fingen que a ustedes les gusta hacer algo simplemente para complacer a alguien más tienen que ser ustedes mismos y ahora con el internet pues puedes encontrar gente que tiene tus mismos gustos o sea claro a mi me gustan mucho las chavas gamers no sé a ti pero a mi me encantan o sea donde hubiera yo conocido a alguien que no nada más League of Legends pero Yu-Gi-Oh y los caballeros del Zodiaco yo yo no no sé no lo hubiéramos logrado jamás jamás ahora bueno pues nos tendremos que cambiar de residencias yo me voy yo me voy yo ya me voy al centro de la república a mi me pueden encontrar al sur de la península nos podemos mandar búhos wey cartas búhos palomas mensajeras palomas no pues mira que bonito que lo bonito es esto que quieres algo si quieres algo realmente o sea hacer algo en general en cualquier ámbito simplemente sé tú mismo échale ganas y cuando se te presenta una oportunidad realmente no la desperdicies o sea porque las oportunidades son estas cositas que de repente pasan y no sé o sea es como yo que estoy en youtube ahorita se me dio una oportunidad bien random de estar aquí y aquí estoy y ya pasaron algunos meses y ahora ya tengo 5 mil suscriptores y que padre y a lo mejor pasarán 10 meses más y tendré más pero es lo que te gusta es hacer hazlo hazlo mejor de ti o sea da lo mejor de ti en lo que hagas y realmente no seas tímido intenta cosas nuevas crea dato oportunidades porque si no pues el tiempo pasa y ahí te quedas verdad ahí te quedas nada más el tiempo pasa y no te puedo olvidar ay cortamela te traigo en mi pensamiento constante cortamela no por más que trate de olvidarla no me da razón sky shock el poeta el poeta próximamente en su ciudad próximamente el tour sky shock tour de poesía imagínate que bizarro youtuber así de league of legends y mi tour es de poesía vengan a verme recitar y que tengas canciones populares que tengas llenos llenos total palenques ni jenny ribera nada más que yo si no voy a viajar en jet no viajas en tren bueno mames a pie pues ese es el mensaje de este podcast terminó mucho más positivo que el anterior que habíamos grabado el otro no mames el que se borró el que se borró si se borró por algo se borró por algo si yo no creo en que las cosas pasen por algo esta vez voy a ser una decepción esta vez si 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 ah quiero decir algo muy especial también un saludo para las honey la honey bubu la niñita la niñita esta es como esa niña se hizo famosa por nada porque es gordita y toma jugo le gusta la mierda ajá veanlo en youtube y le gusta jugar ah no 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 si pues no te abogues no te abogues aquí no queremos que te mueras en vivo estoy bien estoy bien todo estoy bien ayer me estaban diciendo el abuelo charam yo creo que ya sé por qué no pues amigos por ahí te dicen el estamos arruinando este podcast tan bonito otra vez otra vez bueno vamos a terminarlo ya creo que ya llegamos casi la hora ay wey un saludo no ya no mandamos saludos saludo a a a a los sansey rangers a los sansey rangers a todos los fans a los nami rangers a los nami army a los nami army a los sky livers a los cosmic livers que salieron ahí también a quien más a sariel no lo digas así porque me pongo tenso un saludo a sariel y ya un saludo a sariel a sariel un saludo para ti y va a llegar un perrito próximamente a tu ciudad o sea no le voy a regalar un cachorro ah yo pensé que me estabas diciendo que el perrito y que no la 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 no la voy a regalar un cachorro es que por todo lo que ha hecho por ti ah si no pues todo lo que ha hecho por mi voy a ponerle caso ya hay que terminar este live stream no se porque no se que es nuestro problema pero pero pues si este gracias por haberme invitado este para promocionar la liga la TAM este ya fuera de trolling y fuera de bromas y espero que todos los equipos todos los equipos de México ¿todos? bueno y no de México nada más sino de Latinoamérica voy chingado y todos los equipos nada más no nada más de Latinoamérica participen en esta liga porque esta liga como les digo para mi es una carretera para mi es para inventar este pues como unidades para unirnos unirnos más como pues comunidad latinoamericana vaya la redundancia ya lo repetí muchas veces pero ando nervioso por los comentarios como eso mi amigo Skyshock de hecho es que quisiera que estuvieran ahí que le dieran promoción que se sintieran orgullosos de sus equipos aunque fueran súper desconocidos participen en sus páginas de Facebook sean level 30 nada más es una única condición y envíenme un mail al video que les voy a poner Skyshock en la descripción del video bueno sí pues el Skycast y muchas gracias por haber estado aquí con nosotros gracias por invitarme Skyshock no pues fue más que un placer me desbordo de alegría me desmayo hasta me desmayo es un orgasmo tenerte aquí Cosmic Sharam gracias pues vamos a terminarle aquí aún con todo el trolling que hicimos al final sigue siendo mucho mejor podcast que el anterior el otro estuvo horrible no 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 pues bueno no sí saludo para todos los jugadores de League of Legends que pues vámonos aquí se termina este live stream gracias por habernos escuchado y antes de que termine por este live stream nos vemos no cállate está muteado no pueden escuchar lo que dice Josefo un saludo saludo gracias por vernos adiós 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 Gracias por ver el video.